El tiempo por tu tiempo punto net Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, habló acerca del momento en que Alma Cero, su expareja, perdió al bebé que ambos esperaban. Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, habló acerca del momento en que Alma Cero, su expareja, perdió al bebé que ambos esperaban. Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, habló acerca del momento en que Alma Cero.